Scrapey Creado para ser un sujeto de prueba Sin más, una versión fallida al final Sin un puesto en el proyecto de la contratierra Donde solo la perfección habitará Pero hay algo que aborrece a lo habitual Una mente que sobresale en capacidad Imposible de replicar Por más que dediquen siglos enteros a evolucionar Es la única cosa que falta Poder pensar lo que nadie ha pensado ya Ya que su carencia delata Ser una sociedad dada para fallar El P13 tiene tanta gracia en crear que se asemeja a su papá Un falso dios que descarta toda vida Que no aporta su plan pero no domina su razón No olvida toda su tortura, vida al corazón No olvida abandonar en cerras y todo lo que lo motiva Proteger a sus amigos y escapar con vida Pero el plan acabó mal Una falla total El único superviviente a ese lugar Él es el error El que por sus amigos cumplió su sueño Lo ver en el cielo desde cerca Un cohete al vo-vo-volar Vo-volar Un guardián armado de intelecto y de valor Desafiando el deseo de su creador De tanto buscar a su antiguo sujeto de pruebas Lo verás de modo Que quede claro que su diferencia radica en que Rocket no se queda solo Solo el paso del tiempo le dio una familia que quiere en verdad a la ardilla tejón Una que vaya hasta el fin del espacio con tal de sanar su roto corazón Una familia imperfecta Una que el tanto esperó Junto a la gente correcta Podrá calmar su dolor Él es el error El que junto a sus amigos cumplió su sueño Lo ver en el cielo desde cerca Un cohete al vo-vo-volar Vo-volar Un guardián armado de intelecto y de valor Desafiando el deseo de su creador Transcripción